Súper contento, sabemos que esta gran oportunidad que el club me está dando es muy importante, muy contento por ver el terreno del juego y primeramente yo vengo a hacer las cosas bien y a aportar el equipo, primero Dios. Aportar el equipo, darle con todo, sabemos que un equipo grande como el Club Deportivo Ávila no es difícil, sabemos que me han llamado para eso, para ni aportar y primeramente Dios, como te digo, a hacer las cosas bien y a aportar el equipo primero a Dios. Sí, pues ya sabemos que de ahora empieza la pretemporada, como te digo, ha sido parte del fútbol, gracias a Dios que volvemos a tributar el terreno del juego, primeramente Dios, darle con todo el torneo, con todos los compañeros, primeramente Dios, como hacer todas las cosas bien. Pues yo soy un volante con la banda, sabemos que me gusta encarar, echar goles, si tengo que echar goles no tengo que hacer y primeramente Dios, como te digo, solo mi estrategia es la de encarar y primeramente Dios, tirar centro y echar gol al delantero. Sí, pues primeramente Dios, que le digo, que se cuide mucho, sabemos que esta enfermedad, como está la cosa ahorita, está muy difícil, pero primeramente Dios, como te digo, vamos a ver el terreno del juego, primeramente Dios.